Son más pastosas, en los aciertos son bonitas, son más picadas, la resulta de las bonitas es muy arrojadas, que le da la mejor alimentación posible, por ejemplo come avena y graña, ahí podemos ver a los lejos que se le da bien, se le da bien, se le da bien hojas de palma, y después de los elefantes en palma, se le da bien, se le da bien.